Música Orlando Vargas Almonte, cirujano plástico y reconstructivo, preside la fundación Vargas Almonte y viene a anunciar una jornada de reducción mamaria que es prácticamente una emergencia, eso es una emergencia de salud, eso no es estético. Es una emergencia de salud bastante costosa, que las mujeres de escasos recursos no tienen manera de, digamos, de costear. De costear, así es. Buenos días, doctor, adelante. Buenos días, muchísimas gracias a don Julio y a todos los integrantes de la mesa, Nayib, Virgilio, mis hermanos y amigos, próximo diputado, la segunda división. Mi hermano. Próximo diputado. Con la ayuda de Dios. Pedro. Y de nuestros amigos. Y Manuel, bueno, en esta ocasión venimos, sobre todo nosotros tenemos una fundación que tenemos más de 20 años haciendo labores, en esta ocasión, el próximo mes de octubre, que es el mes de prevención de cáncer de mama. Y sobre todo la concienciación con relación al tema del cáncer de mama, el mes de octubre lo hacemos las jornadas de reducción y reconstrucción mamaria, que es un tema que afecta mucho a las mujeres, sobre todo de escasos recursos económicos, que no tienen acceso a los que no tienen acceso a esta, y no está dentro de lo que es la cartera de servicio que tienen las diferentes AERES. Por lo tanto, en esta ocasión estamos aquí invitando a todas las personas para que sigan nuestra página en Instagram de nuestra fundación. ¿Cómo las damas que puedan estar necesitando se ponen en contacto con ustedes y se evalúan eso? Sí, tenemos nuestra página en Instagram, tienen que escribirnos, es Fundación Vargas Almonte, nos escriben por DM directamente y allí nosotros les vamos a dar las respuestas. Tienen que ganar un formulario específicamente donde tienen los detalles porque no todo el mundo califica, ¿verdad? Porque cada quien tiene una situación distinta, hay personas que tienen situaciones de salud con relación, que sí tienen hipertensión, que tienen mucha obesidad, entonces nosotros hacemos una depuración. O sea, no necesariamente por escribir, ya la persona califica, ¿no? Tenemos que hacer una depuración. También las personas que son sobrevivientes de cáncer, que le han amputado el seno, también tienen una serie de especificaciones para poder calificar para realizar este tipo de procedimientos. Doctor, esto de la reducción mamaria que usted propone, tiene una arista importante. Esto no está catalogado como una cirugía estética, cuando en realidad es de salud que estamos hablando. Una persona, una mujer que tiene 20 libras de seno, una mujer que tiene un dolor de espalda agudo, entre otras cosas, y eso los seguros no lo incluyen. Por eso las personas aseguradas no pueden hacerse ese trabajo. Eso es algo, yo creo que es así, no sé. Sí, sí, así es. La cantidad de personas, por ejemplo, en la última convocatoria que nosotros hicimos, más o menos aproximadamente 4.600 mujeres nos escribieron. O sea, el porcentaje de la población que tiene esta situación, que no la puede resolver, y sobre todo un costo muy alto para una familia, buscar 200, 300 mil pesos, no es fácil. No es fácil. Hablando, ustedes, los cirujanos reconstructivos, en algún momento no se han acercado, yo entiendo el capitalismo perfectamente, o sea, yo lo entiendo, no se han acercado en algún momento a tratar de concientizar a los actores de este sistema, a decir, mira, uno entiende que esto es costoso, pero vamos a buscar un equilibrio, porque también tiene que verse esto como parte de salvarle la vida a la gente, como decía el maestro. O sea, un tema de un cáncer de mama, una situación que escapa. Entonces, el que no tiene los recursos, no tiene acceso quizás a un seguro médico, ustedes no han tenido ese tipo de conversación quizás de manera colectiva, porque Orlando, que lo diga aquí, es Orlando ahora, cuando se agrupan los cirujanos y hacen el planteamiento, mira, no es que dejen de ganar, sino vamos a ver cómo equilibramos esto para que los pobres tengan acceso. Sí, se ha avanzado, Manuel, en relación a este tema. Nosotros venimos, como te dije, tenemos aproximadamente unos 20 años ya trabajando en el tema, el presidente Abinader hace aproximadamente tres años a las pacientes sobrevivientes de cáncer sí tienen cierta cobertura, pero muy restringida. O sea, pacientes que tienen más de cinco años de amputación de su seno no tienen cobertura. Por lo tanto, eso también es un grupo de personas que están en el aire. Entonces, nosotros, claro que hemos tenido acercamiento, hemos tenido avances, porque sí hay que decirlo. Nosotros nos hemos reunido con Doña Milagro, por ejemplo, que es una actora principal con relación al tema de la mujer. Diferentes instituciones gubernamentales y queremos, claro, aprovechar este espacio, que lo escuchan muchas personas de las instituciones gubernamentales, porque es un tema social que está afectando muy, muy fuertemente a las mujeres. Doctor Vargas, de ese grupo tan numeroso, ¿verdad? De mujeres que regularmente se inscriben cuando se abren estas jornadas. ¿Cuántas al final, cuando son evaluadas, cuando van, se acercan, cuántas son sometidas, ¿verdad?, a este proceso quirúrgico para poder reducir las mamas que provocan muchísimos problemas, dolores de espalda, de todo. Sí, sí, y la autoestima también. Hemos operado a través de todos estos operativos más de 600 mujeres. ¡Wow! Sí, claro, a través de los años. Claro, se requiere también filtros. Por ejemplo, cuando son 10 mujeres que depositan, por ejemplo, 4.000 mujeres, como fue la última vez, hacemos un filtro bien fuerte. Riguroso. Sin embargo, son jornadas de uno o dos días, porque tú sabes que nosotros los cirujanos plásticos, como tú comentabas, Manuel, nosotros vivimos de esto. Entonces, no podemos dedicar exclusivamente a las ayudas, porque si no, entonces no vamos a morir de hambre. No podemos ayudar. Entonces, definimos, por ejemplo, un fin de semana en un hospital que necesita también recursos, y nosotros vamos a obstruir también lo que es el desenvolvimiento de esos hospitales, pero es muy limitado. Por ejemplo, en la última jornada intervenimos 20 mujeres. Una parte lo hicimos en el hospital San Lorenzo de los Minas, y otras 20 lo hicimos en el hospital de la Fuerza Aérea Dominicana, que aquello fue una colaboración tocando puertas, pero que lo que queremos es que también, de una forma institucional, las instituciones gubernamentales se puedan introducir y entremezclar, sobre todo para que esto sea algo de rutina, y que pueda resolver esta situación. ¿Cómo va a reiterar la forma de comunicarse, doctor? Pueden escribirnos por DM, a nuestras redes sociales de la Fundación Vargas, Atención, las damas de casos recursos que necesitan una cirugía de reducción de mamas. Por salud. Así es. Quería antes de despedirme decir que mañana, el día viernes y sábado, toda la... Porque siempre es ética que la pague. Es ética que siempre es ética que la pague. En el caso de recursos. En esa parte, Iba. Que se supone que la tiene ya previamente indicado, que ya le han indicado. Mira, tiene que hacerte este procedimiento. Así mismo. Estaremos en la ciudad de Nueva York el próximo viernes y sábado, porque en la diáspora ustedes tienen una buena incidencia, por lo tanto, estaremos en el Bronx, en Nueva York, el próximo viernes. Así es que estaremos por allá viernes y sábado. Así es que nos pueden contactar. ¿Van a estar dónde, doctor? Estaremos en Sirenity Spa y Radiance Spa. Ahí usted está haciendo un saludo. Va ahí saludando. Mira, en grito. Exacto. Una reunión. Se pueden comunicar por WhatsApp. Describirnos a esas personas que están interesadas. A 809-743-9778 vía WhatsApp. Vuelve y dígalo. 809. 829-973-9778. 829-973-9778. Y por la fundación nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Y pueden entrar a las redes sociales del doctor Orlando Vargas. Así mismo, al doctor Orlando Vargas lo juzgan en Instagram. Y el doctor mete mano. Vamos a tomar alguna llamadita. Que la verdad mete mano. Comunícate. 809. 540-1065. 1833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva. Buenos días adelante. Buenos días. Saludos. Saludos.